Hoy, con independencia del resultado, Koeman continúa siendo el entrenador del Barça, tiene contrato en vigor. Pues ya lo habéis escuchado, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Joan Laporta confirma ante los medios de comunicación en el día de hoy, antes de ese partido entre Barça y Atlético de Madrid, en Wanda Metropolitano, que Ronald Koeman continuará siendo técnico del FC Barcelona. Unas palabras que han llamado mucho la atención justo cuando parecía que la salida de Koeman del Barça estaba más que cantada. Aquella rueda de prensa de Koeman, antes de ese partido contra Atlético de Madrid, daba a entender aquello. Incluso hizo referencia a Luis Van Gaal cuando se marchó del Barcelona. Recuerdo una frase de Van Gaal. Ahora de entrar, buenos días de mis amigos de la prensa. Amigas y amigos de la prensa, yo me voy. Felicidades. Pues bueno, finalmente parece que no se va, o que por lo menos continuará que la directiva le sigue dando ese voto de confianza a Ronald Koeman al frente del Barça. Es algo que ha destacado, es algo que ha sorprendido. Había varias informaciones que decían que pase lo que pase en el partido entre Barça y Atlético de Madrid, la decisión de prescindir de Koeman ya estaba tomada, pero finalmente parece que será todo lo contrario. Algo ha cambiado en estas últimas horas para que finalmente Laporta hoy salga ante los medios de comunicación para confirmar eso. Que pase lo que pase, Koeman seguirá siendo técnico del Barça. Continuará, continuará Koeman. Merece un margen de confianza porque es un barcelonista. Quiere al Barça, es una persona que es una referencia en el mundo del barcelonismo. Él decidió ser entrenador del Barça en un momento de máxima dificultad institucional y deportiva. Pues asegura eso Laporta, que Koeman continuará, pide ese margen de confianza para Ronald Koeman y también destaca eso, que es un barcelonista y que ha cogido el equipo culé en un momento complicado. Cierto es que fue así, que coge el Barça en un momento donde las cosas no estaban del todo calmadas. Ronald Koeman hizo el cargo del equipo, pero cierto es que también en esta campaña las cosas no han empezado bien para el FC Barcelona. Laporta pide ese voto de confianza para Ronald Koeman y continuará siendo técnico del Barça. Es algo sorprendente y es algo llamativo. Ahora lo seguimos analizando porque hay que escuchar más a Joan Laporta. Esto ha comentado en los micrófonos del FC Barcelona, de los canales oficiales del equipo culé. Después de hablar con él veo que confía en este equipo, sobre todo a partir del momento que pueda recuperar a los lesionados que hemos tenido por diversas circunstancias y que necesitamos recuperar para ser más competitivos. Cree en el equipo, es un barcelonista, merece tener ese margen de confianza que merecemos todos. Nosotros mismos acabamos de llegar también y entiendo que se nos está dando un margen de confianza y a Koeman se lo tenemos que dar y se lo vamos a dar. Pues esto sí que me sorprende, esta parte, porque dice que Koeman tiene confianza en el equipo y sobre todo cuando vuelvan los lesionados. La verdad que es que a mí lo que ha transmitido Koeman recientemente no ha sido que tenga confianza en el equipo. Que ojo, que a nivel interno seguramente han hablado. A lo mejor sí que Koeman le ha demostrado esa confianza en la plantilla que tiene este FC Barcelona. Pero cuando ha salido a hablar de los medios de comunicación, Koeman ha transmitido todo lo contrario. Diciendo que para el Barça, que dar a rival Liga era un éxito, que en la Champions no se hacen milagros, o que el Barça no está a la altura de competir con los grandes equipos del fútbol europeo. Son declaraciones que hemos escuchado decir a Ronald Koeman recientemente. Después de aquello, pues parece que la cosa habría cambiado. Confirma Laporta que ha hablado con Koeman, que es algo que también en esa última rueda de prensa Koeman había dicho que no se había producido esa conversación con Laporta. A mí me han dicho nada, ¿no? Es verdad que me he enterado que el presidente estuvo esta mañana aquí, pero no lo he visto porque estuvimos preparando el partido de mañana y no me han dicho nada. Entonces sigo igual, pero claro que tengo orejas, tengo ojos, y ya lo sé que se filtran muchas cosas. Entonces seguramente es algo que es verdad. Pero bueno, a mí una vez más me han dicho nada. Después de aquello, pues parece que algo habría cambiado, ya que por ejemplo Mundo Deportivo saca que ha habido dos conversaciones entre Laporta y Koeman para pues un poco tranquilizar las cosas, para calmar las aguas entre las dos partes. Y bueno, parece que eso, que Ronald Koeman seguirá, pase lo que pase ante el Atlético de Madrid. Ya sabéis que después del parado de selecciones, los resultados no han sido buenos para el Barça. Una victoria contra el Levante, dos empates ante Cádiz y ante Granada y dos derrotas en Champions, encima ante Bayern y ante Benfica. Es un poco como están ahora las cosas en el Barça y antes de ese partido ante el Atlético de Madrid, Laporta lo ratifica. Koeman seguirá siendo técnico del FC Barcelona. Con independencia del resultado, Koeman continúa siendo el entrenador del Barça, tiene contrato en vigor y esperemos, pues como decía tu compañero, que nos reencontremos con las victorias de nuevo, con el juego que todos queremos y él se que hará todo lo posible. Así que se quedará Koeman. Llama la atención eso que estaban los medios oficiales del Barça y no para que ese mensaje de Joan Laporta sea compartido. De hecho en redes sociales han compartido estas declaraciones y demás para dejar claro que Laporta pide a la afición esa confianza de momento en Ronald Koeman, que también destaca que tiene contrato en vigor a cada final de esta temporada y que bueno, pues parece que Laporta de momento le da ese voto de confianza a Ronald Koeman y que no será destituido después de ese partido ante el Atlético de Madrid. Si lo dice Laporta supongo que será porque es así, a no ser que el Barça demuestre una mala imagen en el Wanda Metropolitano y pueda cambiar de opinión, pero en este momento parece que la cosa es esa, que Koeman seguirá siendo técnico del Barcelona. También supongo que será importante esa búsqueda del sustituto de Koeman, quizá era un entrenador ahora mismo claro para hacerse cargo del Barça si se marcha Koeman. Se ha hablado de muchos entrenadores en esta última semana. Rakum mencionaba cuatro nombres. Xavi Hernández, que tiene contrato en vigor con el Al-Chad. Roberto Martínez, que tiene contrato en vigor con la selección de Bélgica. Pirlo, que era el único libre, pero quizá el que menos convencía porque su temporada al frente de la Juventus no es que fuera una temporada tan destacada. Y luego también estaba Marcelo Gallardo, que tiene contrato de momento también con River Plate. Al igual que, por ejemplo, Tenaz, que en las últimas horas había sonado como un poco el tapado de la puerta, según informó Cataluña Radio, pero Tenaz también tiene contrato con el Ajax. Por lo tanto, encontrar un sustituto teniendo contrato en vigor no es tan sencillo porque tienes que conseguir que se desvincule de su equipo y que llegue al FC Barcelona. Algo que no es fácil. Y por lo tanto, pues no sé si es que ahora mismo no hay un candidato claro para acoger al Barça, un sustituto claro, o que realmente esa confianza en Koeman sigue estando ahí. Pero bueno, parece que por parte de la directiva confirman que Koeman seguirá y que Koeman no se marchará, pase lo que pase en ese partido ante el Atlético de Madrid. Sinceramente lo he dicho, me sorprende mucho. Le daba ya por sentenciado hasta el propio Koeman. Daba casi por hecha su salida, lo he dicho en esa última rueda de prensa que ya analizamos por aquí. Pero bueno, calman las cosas. Yo la aporta con estas palabras. Si espera que Koeman consiga revertir un poco la situación del equipo, que vuelvan las victorias y que también vuelva el buen juego. Quizás si no vuelve, pues a lo mejor se replantean esta decisión. Pero la aporta públicamente confirma que ratifica a Ronald Koeman como técnico del FC Barcelona antes de ese partido importante contra el Atlético de Madrid. También es un mensaje, pues yo creo que es positivo para la plantilla y para el cuerpo técnico, para un poco motivarse antes de un partido tan fundamental como este en el Wanda Metropolitano. A ver si también sirve de algo para el Barça o no. Veríamos a ver cómo sientan estas declaraciones. Pero lo dicho, la aporta ha confirmado eso. Que Koeman continuará siendo técnico del Barça después de este partido ante el Atlético de Madrid. Es lo que hemos escuchado. Y me gustaría conocer tu opinión acerca de estas declaraciones de la aporta y de esta decisión. ¿Qué te parece? Te leo abajo en comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado. Y te espero en el siguiente. Que seguramente sea ese análisis del partido entre Barça y Atlético de Madrid. Cuídate mucho y sé feliz, que es lo importante. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.